hola qué tal amigas y amigos espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy quiero mostrarles una aplicación que de verdad les va a cambiar la vida a todos aquellos que venimos de mac o que tenemos mac pero que también tenemos windows y que somos diseñadores gráficos o que gestionamos archivos de adobe ustedes saben que en mac pues tenemos a través del finder que es el equivalente al explorador de archivos que tenemos la posibilidad de ver el contenido de nuestro archivo es decir una miniatura o bien presionar la barra espaciadora para poder ver el contenido hace tiempo yo aquí en el canal tenía una aplicación nada más que era de paga que les permitía ver las miniaturas directamente desde el explorador de windows y pues podrán decir bueno de qué te sirve ver las miniaturas o para qué bueno los que estamos dedicados a esta parte de las artes gráficas sabemos que estos archivos que generamos nosotros en nuestras diversas aplicaciones de adobe suelen ser muy pesados y saben ustedes que también el flujo de trabajo a veces nos obliga a tener varias versiones de un mismo archivo entonces estar abriendo todas para ver cuál es el que buscamos pues puede ser realmente una pérdida de tiempo entonces en windows les quiero mostrar una aplicación por fin que es gratuita y que les va a permitir hacer esa magia que nos permite mac os entonces nos vamos a ir a nuestra microsoft store vamos a esperar a que cargue y nos vamos a buscar una aplicación que se llama quick look bien ustedes escriben quick look les salen estas dos se van a ir a la primera que está aquí está del icono azul quick look es gratuita y te permite ver una gran cantidad de archivos así como aquí lo dice una gran cantidad de archivos como creen o como adivinan con la barra espaciadora presionando la barra espaciadora esto saben que mac lo hace de forma maravillosa entonces se agradece a este usuario paddy x u vemos que tiene vemos que es la única aplicación que tiene este desarrollador o este equipo de desarrolladores tiene una calificación de 48 pero esta aplicación de verdad les va a cambiar la vida si bien no les va a mostrar las miniaturas quiero que vean cómo trabaja vamos a instalarla es una aplicación que pesa algunos cuantos megas 127 para ser exactos así que va a tardar un poco dependiendo su conexión a internet y es distribuida de manera gratuita bajo licencia pública general así que ustedes si son manitas desarrolladores pueden meterle mano incluso al código aquí ya se instaló vamos a darle a abrir y si se fijan una vez que yo le doy a abrir me dice quick look ya está funcionando en segundo plano y todavía me da una explicación permite la previsualización rápida de ciertos tipos de archivos pulsando la barra espaciadora entonces vamos a ver cómo funciona vamos a cerrar aquí el microsoft store y vamos a regresar a mi carpeta donde ciertamente tengo aplicaciones de illustrator pdf y tengo por aquí un photoshop entonces cómo funciona me voy a poner aquí por ejemplo en este de en este archivo de illustrator y vamos a presionar la barra espaciadora y aquí empieza la magia lo que les decía yo entonces dice que tengo una página de uno y me está mostrando esa página quiere decir que por acá tengo una vacía vamos a abrir otro vamos a ver este de asociaciones barra espaciadora fíjense toma un tiempo obviamente encargar fabuloso y aquí está mi otro archivo entonces así ya sé y ya no pierdo el tiempo vamos a abrir este pdf por ejemplo ahí está rapidísimo 12 páginas de este pdf y ahí están todas como ven vamos a abrir este photoshop por ejemplo barra espaciadora muy bien y ahí está esa fotografía que tengo vamos a abrir este jpg que bueno dices es un jpg ya de aquí lo ves bueno sí pero me gustaría verlo como en mac entonces barra espaciadora y se hace el zoom maravilloso entonces de este modo y gracias a esta aplicación yo ya sé que contienen mis archivos antes de abrirlos ahora sí si ya quiero trabajar alguno ya tengo la certeza de cuál voy a abrir qué tal maravilloso no nos recuerda totalmente al sistema operativo de mac y lo mejor es gratuito estoy de verdad muy emocionado espero que esta aplicación les cambie la vida a todas y todos quienes tienen que ver con las artes trágicas con las artes de diseño gráfico y de diseño web y que gestionan archivos de adobe en windows de verdad confío que les va a ser de mucha utilidad quick look se llama la aplicación y la encuentran gratis en la microsoft store para windows 11 y para windows 10 por mi parte eso ha sido todo si te gustó el vídeo y si la aplicación te va a servir que yo estoy seguro que sí no olvides suscribirte al canal aquí en la parte inferior está apareciendo el cintillo así como también regalarme un pulgar arriba son gratis y de verdad me ayudan mucho a continuar creciendo en esta gran comunidad de youtube te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo Gracias.